Una de las causas principales de la pobreza energética es la falta de eficiencia energética de algunas viviendas, sobre todo las construidas antes de 1981, cuando se empezaron a exigir los aislamientos térmicos. Por este motivo, el Fondo Solitario de Rehabilitación Energética, dirigido a familias vulnerables, es uno de los programas de los cuales nos sentimos más orgullosos como Fundación Naturgy. Y es que desde el año 2018 hemos ayudado a rehabilitar 2.514 viviendas, mejorando su habitabilidad y reduciendo su consumo de energía. Tenía las ventanas destrozadas, entraba aire, frío, cuando llovía entraba agua y para no pasar frío ponía mantas. Las enganchaba de ventana en ventana. Estoy muy contenta, no sé cómo le voy a agradecer. Una rehabilitación energética integral cuesta entre 20 y 25.000 euros por vivienda, una cantidad inalcanzable para una familia vulnerable. Desde la Fundación Naturgy encargamos a la Universidad Politécnica de Madrid un estudio que buscase soluciones rápidas y de bajo coste, analizando la pobreza energética en cuatro climas distintos, Madrid, Barcelona, Acoruña y Sevilla. Se describieron hasta 75 tipos de actuaciones que se pueden hacer desde el interior de la vivienda, sin arquitecto ni permisos y sin que las familias tengan que abandonar su hogar. Una rehabilitación de esta naturaleza realmente lo que permite es mejorar en algo más de un 20-22% las condiciones de habitabilidad de muchas viviendas. ¿En qué se traduce esto? ¿Qué es lo que perseguimos? En mejorar las condiciones de vida de estas familias. En 2018 creamos el Fondo Solidario de Rehabilitación Energética para que estas rehabilitaciones exprés y de bajo coste lleguen a familias vulnerables. Y conscientes de la importancia del trabajo en red, hemos firmado 18 convenios de colaboración con entidades sociales que seleccionan a los hogares beneficiados. Aportamos la idea. Desde el 2017 hemos venido aportando continuamente recursos al fondo, pero nos faltaba el alma del proyecto, que eran las familias que iban a necesitar de estas ayudas o de esta rehabilitación. Y esto es realmente lo que nos ha aportado la colaboración en red que hemos construido durante estos cinco años. La energía es un bien de primera necesidad. Si vamos a una casa y encontramos un agujero en vez de una ventana, y un agujero y que ponen un plástico para resguardarse del frío y del calor, esto es una necesidad básica que no tienen resuelta. Y esto es lo que nosotros tocamos a diario. Las rehabilitaciones cuentan con un presupuesto máximo de 5.000 euros por vivienda y de media se invierten unos 2.000 euros por rehabilitación. Las actuaciones más comunes son el cambio a iluminación LED, el arreglo o sustitución de los sistemas de calefacción o refrigeración, el cambio de cerramientos y la mejora de las instalaciones eléctricas o de gas, entre otras. Viviendas de propiedad, pues hay poquitas. Son viviendas de propiedad porque en su momento lo pudieron hacer. Esto es lo mejor, porque ahí actuamos y se queda el arreglo hecho y disfrutado por la persona. Y luego hay otras que son de alquiler. Y estas de alquiler lo que intentamos es que haya una carencia de poder pagar el alquiler. O bien, si no nos lo asegura, decimos, vamos a cambiarle la nevera, vamos a cambiarle la cocina. Pero cuando ella ya no esté aquí, estos elementos vuelven a la fundación. Desde su creación, el fondo ha rehabilitado 2.514 viviendas, el 30% de ellas, 769, durante el último año. Cada rehabilitación se financia al 100%. Y al estar gestionada a través de entidades sociales, las familias reciben la ayuda íntegra, libre de impuestos o cargas. Yo tenía que comprar hielo para ponerla en la nevera metida porque no me enfriaba nada ni nada y estaba muy vieja, muy vieja. Y me compraron una nueva. Y luego la ventana de mi habitación, que era del año catapum, y me la cambiaron también. Yo no podía comprarlo, yo no podía comprarlo de ninguna manera. Que muchas gracias y que se lo agradezco para toda mi vida. Sí. Este programa empezó en el 2018 ya a coger un poco de velocidad, pero también necesitábamos darle más agilidad. Entonces, ahí en alianza con Naturgy, vinculamos de alguna manera toda la red de instaladores de Naturgy para darle mayor capilaridad y, por supuesto, mayor seguridad a cada una de esas instalaciones independientes que se hacían en las viviendas. Esto nos permitió avanzar, pero estamos siempre pensando en qué podemos hacer más por contribuir de alguna manera a reducir la vulnerabilidad energética. Y por esto, el año pasado, empezamos a hacer una solución a la vulnerabilidad que esté vinculada al desarrollo de las energías renovables. Esto que permite sostenibilidad y trabajos hacia la vulnerabilidad. El Fondo Solidario de Rehabilitación Energética, junto con el Voluntariado y la Escuela de Energía, conforman el Plan de Vulnerabilidad Energética. La Escuela de Energía, que se desarrolla de manera online y presencial, está dirigida a formar en materia de energía y eficiencia energética a profesionales de servicios y entidades sociales, así como a personas en situación de vulnerabilidad. Por su parte, el voluntariado es una pieza fundamental para conseguir los retos del plan, formando y asesorando a familias en temas de contratación, tarifas, gestión de ayudas y hábitos de consumo eficiente en el hogar. Como Fundación, continuaremos impulsando nuestro Plan de Vulnerabilidad para mejorar las condiciones de vida de muchas familias que, hoy más que nunca, necesitan nuestro apoyo.